La pandemia provocó una crisis sin precedentes. La educación enfrentó desafíos inéditos para que los estudiantes pudieran mantener las clases. En este contexto difícil, el rol de los maestros fue fundamental. Con propuestas innovadoras, miles de docentes alrededor del país se adaptaron a la nueva realidad. Su principal objetivo, que sus estudiantes pudieran seguir aprendiendo. Esto demostró su compromiso incondicional con la educación, un pilar fundamental para el futuro de nuestra sociedad. Luego de realizar por 11 años el Premio en la Educación, Zurich y Clarín decidieron transformar esta iniciativa en un homenaje a los docentes más destacados de la Argentina, a través de docentes que inspiran. El premio busca reconocer a los maestros que impulsan la educación en sus comunidades y dejan una huella en sus estudiantes, para luego difundir sus historias con el objetivo de inspirar a otros. La convocatoria se lanzó a nivel nacional y se recibieron más de 3.000 postulaciones de las 24 provincias del país. Un comité de preselección eligió a 24 semifinalistas. En una segunda instancia, un jurado integrado por 13 personalidades destacadas del ámbito educativo, seleccionó a los seis finalistas. De los seis finalistas surgió la docente inspiradora del año, protagonista de una historia poderosa que logró un impacto a nivel nacional, convirtiéndose en noticia en los principales medios del país. Con coberturas en Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Santa Fe, Río Negro, Chubut, San Juan y Santa Cruz, entre otras. La ceremonia de premiación con los docentes finalistas se transmitió en el Primetime DTN. Con contenido sobre los docentes y el futuro de la educación, que se compartió a través de más de 150 publicaciones en redes sociales. En ese sentido, el impulso de la educación en la agenda social es fundamental. La educación es el primer motor de un país más próspero, inclusivo, seguro y sustentable. Y el rol y reconocimiento de los docentes son clave en este proceso. Este reconocimiento generó un impacto concreto en la realidad. Las historias de los docentes finalistas no solo inspiraron a sus comunidades, sino que este premio impulsó nuevos proyectos educativos que están transformando la vida de cientos de chicos alrededor del país. Les agradezco y les pido que no aflojen en su tarea de formar mejores personas y mejores ciudadanos. En Zurich creemos que a través de este aporte que hacemos a la educación es una manera de contribuir a construir un futuro mejor.